La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicita a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que resuelva de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del Poder Judicial de la Federación e impidan utilizar los recursos de los fideicomisos extintos en la atención a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez. El FBI incauta dispositivos electrónicos al alcalde de Nueva York, Eric Adams, como parte de una investigación sobre la recaudación de fondos de su campaña, luego de que el New York Times diera a conocer que Adams habría conspirado con el gobierno turco para recibir donaciones de fuentes extranjeras. Jaime Lozano presenta la lista de convocados de la selección mexicana para la próxima fecha FIFA de noviembre ante Honduras. Destaca el primer llamado de Julián Quiñones, de la América, tras haber recibido de manera oficial su carta de naturalización. El Autódromo Hermanos Rodríguez será el nuevo escenario del Vive Latino para su próxima edición a celebrarse el 16 y 17 de marzo de 2024. Desde 1998, el Festival Iberoamericano de Cultura Música Vive Latino ocurría en el emblemático Foro Sol de la Ciudad de México.